Sí, sí, creo que fue un partido, el peor partido desde que dirijo Chivas. Vi un equipo con una actitud muy diferente a otros, a otros partidos, a otros juegos. Y donde sumando todo eso, el rival nos superó en todas las líneas. Y cuando en el fútbol actual la actitud se baja, los rivales te superan. Y hoy fuimos superados ampliamente, donde considero que no hicimos nada, bueno, nada. Sí, obviamente que mañana y este día he estado hablando con ellos. En conjunto decidiremos los lugares donde reforzarnos y ojalá que se puedan conseguir. Este es un equipo que yo, como dije, lo heredé, al cual estoy agradecido a los jugadores por la entrega que han tenido en estos meses. Pero obviamente que he sido contratado para sacarlo del lugar donde está. Esto va a llevar tiempo. Va a llevar... No es tan fácil. Yo lo tengo muy presente, por eso se lo remarco permanentemente al grupo de jugadores que estoy entrenando. Y esto, digamos que con el plantel que tenemos, buscar refuerzos y también sentir, digamos, esa parte de los jugadores que estén comprometidos con la situación que estamos viviendo. De repente, cuando yo remarco la actitud, la actitud es que estamos jugando una zona fea, una zona que nadie quiere estar. Entonces la actitud tiene que ser otra. Las que han marcado en los partidos más difíciles, en los partidos de Copa, debemos ganar una Copa. Entonces, estos partidos, y sobre todo el local, no hemos podido conseguir sobre el final lo que pretendíamos. Bueno, yo creo que el análisis tiene que ser al final. Porque si miro los números, no han sido malos. Hemos conseguido un título. Pero yo quiero salir de esta zona y para eso trabajaremos. La pretemporada nos va a venir bien. También creo que estaba deseando terminar para arrancar la pretemporada. Y desde ahí, bueno, empezar a contar nuevamente. Pero con respecto al juego, a muchas cosas, he visto cosas positivas, otras no tantas. Bueno, trataremos de seguir corrigiendo.